¿Cómo hacer crecer tu patrimonio? Parte 2 ¡Hey blogueros! ¿Cómo están? Bueno, yo aquí con la parte 2 de crecimiento de nuestro patrimonio Segundo videíto, ya tenéis el primer videíto La primera parte fue nuestro... Cómo fue nuestro camino de crecimiento de patrimonio Cuando vivíamos en España Y la segunda parte, lo he dejado por una segunda parte Porque ya era muy extenso Nuestro crecimiento patrimonial en Argentina O cómo continuamos creciendo nuestro patrimonio Porque en realidad es un solo patrimonio Pero bueno, en esta etapa de nuestras vidas en Argentina Como les decía en anteriores vídeos Estos vídeos lo hacemos simplemente para inspirar a la gente No para alardear de lo que uno ha podido conseguir trabajando Así que yo espero que tengan mucho apoyo estos vídeos Que les gusten Y dejadme en los comentarios que otro tipo de videítos de este estilo De finanzas o de ahorro o de inversión Les gustaría que tengamos en el canal Yo a través de mi humilde opinión y mi formación Trataré de hacer esos videítos que me pidan en los comentarios ¿De acuerdo? Entonces dicho esto, vamos con la segunda parte Veníamos que estábamos en... Nos mudábamos a Argentina En noviembre de 2022 Nos mudábamos a Argentina ¿De acuerdo? Pero previo a mudarnos a Argentina Estuvimos de vacaciones Porque claro, con la idea de que por ahí nos veníamos a vivir En el verano de 2021 Estuvimos de vacaciones aquí en Argentina Visitando a la familia más de un mes Y viendo a ver qué cositas se podían hacer Porque nosotros seguíamos con nuestro trabajo Y nuestras tareas en YouTube, redes sociales y eso Y va a seguir todo Pero siempre con miras de inversión O de a ver qué más se podía hacer aquí Y entonces estuvimos bien con los ojos abiertos Y en enero de 2021 Es decir, casi un año antes De perdón, en enero de 2022 Casi un año de venirnos a vivir Cuando vinimos de vacaciones Decidimos comprar un terreno ¿Por qué compramos un terreno? No íbamos a construir Ni íbamos a hacer nada en particular Sino simplemente que era para inversión Para inversión, ¿de acuerdo? Era una zona que estaba revalorizándose mucho, mucho En Salta, Salta Capital Una zona muy requerida Y entonces veíamos que los terrenos subían Y subían y subían de precio Cada año que veníamos y todo Entonces dijimos, bueno Busquemos un terreno que esté a nuestro alcance Entonces compramos un terreno en enero Ahora os cuento los números Lo compramos en enero de 2022 Al terreno Por 36.000 dólares Que son unos 33.000 euros Más o menos Y un año después En febrero de 2023 Conseguimos venderlo Por 52.000 52.000 dólares Siempre hablando de la moneda dólares Y en ese caso fue un beneficio de 16.000 dólares Justo en un año 16.000 dólares Entonces Entonces Esa fue nuestra primera inversión Fue muy bien Además Si lo hubiéramos dejado muchos más años Hubiéramos ganado mucho más dinero Pero queríamos hacer Mover ese capital Y hacerlo crecer ¿No es cierto? Entonces Cuando vimos que se había revalorizado bastante En un año 16.000 dólares Es muy buena Muy buena inversión Un retorno muy bueno Y este Ya estábamos viendo A ver en qué otras cosas Se podía invertir aquí en Argentina Hasta que vimos la opción De departamentos en pozo O como decirlo en otros lugares Lo dicen como que es en plano ¿De acuerdo? A ti Una constructora te dice Bueno yo estoy haciendo un edificio aquí De tantos departamentos Ahora los vendo en este precio Y cuando te lo entregue Van a estar en este otro precio Más caros ¿No es cierto? ¿Cómo es lógico? Bueno En este caso No lo compramos en lo que es Plano, plano, plano Porque le faltaban 6, 7 meses Para la entrega Del edificio Y de los departamentos O sea Ya estaban Muy avanzados Estaban con Las zonas comunes Los departamentos Ya casi estaban Estaban con Con los detalles De la cocina Los baños Los suelos Pero ya estaba Muy, muy avanzado Y nos dio confianza En ese sentido Porque a veces Hay que tener cuidado Con ese tipo de inversiones Donde invertís Y te dicen Bueno, dentro de 4 años Va a estar tu departamento No En este caso Faltaban muy pocos meses Y entonces Nos atrevimos Nos atrevimos De la inversión También se trata Un poco de riesgo De riesgo Siempre hay que tomar Los riesgos En las inversiones Y a veces Y a veces puede salir mal A veces no A veces bien A veces no tan bien Así que Pero en este caso Creíamos que ese plazo Y además que ya estaba Tan avanzada la construcción Y los detalles Que decidimos abordarlo Bueno En ese caso Lo compramos En junio Julio De 2023 Y en enero De este año De 2024 Nos entregaron El piso Ya terminado Bueno Un edificio muy bonito Que por cierto Lo vas a tener Lo tenéis Lo tenéis En nuestro Carlet Family Es una inversión Que hicimos aquí De un estudio Un pequeño estudio También tenéis Vídeos de eso Así que Está todo Está todo Documentado De cuando se compró Y este Empezamos a adquirirlo Por turismo Por turismo Nos dio Unos ingresos Interesantes En Salta También es una ciudad De un millón de habitantes Donde hay mucho Turismo Y se acercan No solo De Argentina Sino de todas partes Del mundo Para conocer la zona Así que a nosotros Nos sirvió también Mientras se vendía Para poder alquilarlo Igual que nos pasaba En el departamento En la playa Que les contaba En nuestra Cuando vivíamos En Alicante España Entonces Tuvimos Una serie de ingresos Durante Cuatro meses Y recibimos Una oferta Por nuestro departamento Recordar Que en nuestro departamento Nos salió Nos salió Cuarenta mil dólares No sé si se ve Donde ese dato Pero nos salió Cuarenta mil dólares En pozo De acuerdo Cuarenta mil dólares Y lo vendimos En sesenta y cinco mil En sesenta y cinco mil Casi un año después En menos de un año En menos de un año Tuvimos ese beneficio Y Lo vendimos En Abril En abril de este año En abril de este año Que automáticamente Decidimos Bueno ya tenemos El capital suficiente Para comprarnos una casa Y dejar de alquilar Aquí Porque aquí alquilábamos propiedad Entonces Como aquí no hay hipotecas Ese truquillo De apalancarte En el banco Y pedir hipoteca Y que te dé un porcentaje De la propiedad Es complicado Difícil Y casi imposible En la remisión Imposible en Argentina Entonces dijimos Bueno Dejemos de alquilar Los alquileres subían Muchísimo La inflación en Argentina Es Nunca se sabe A dónde terminan Entonces decidimos Que era el momento Porque el dinero Los 65 mil Dólares Nos 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 iban a servir Bastante Para la propiedad La propiedad que compramos También la tenéis En el canal Family Fan Blogs Donde la ven Que necesitaba Mucha reforma Y hicimos una Una reforma importante Durante dos meses Esa propiedad Se compró En 80 mil En 80 mil Con O sea digamos Con los 65 mil Del departamento Y un poco de ahorro Se pudo comprar Así que fijaros Fijaros Que nosotros compramos Atención Tengo aquí la fecha Para no equivocarme Un terreno Un terreno En Enero En enero De 2022 De acuerdo En enero 2022 Y En abril De 2024 Un terreno En 30 Un terreno En 36 mil dólares Y En Hicimos crecer Esa capital Con dos inversiones Más Y con una rentabilidad Importante En las dos inversiones Y Este Conseguimos 65 mil De 33 Perdón De 36 Lo transformamos En 65 En 65 Así que Fue un crecimiento Importante En menos de dos años Y nos permitió Comprar Nuestra propiedad Aquí Así que Esa hasta ahora Es nuestra andadura Aquí Para estar dos años Hemos hecho Mucha Mucha venta Y muchas Muchas inversiones Creo que Ese es el camino Para el crecimiento Del patrimonio ¿Verdad? Ahora por ejemplo Nosotros La casa nos salió 80 mil Le pusimos Casi unos 15 mil De reforma Casi 15 16 Y este Ahora por ejemplo Tiene un valor Un valor De 120 O 130 Bueno todavía no Le hemos hecho Valuar Pero Porque le hemos hecho Unas formas Importantes Y además De buena calidad Buen material Y nos quedan Más cosas Por reformar Con la idea De en el futuro Tal vez Se pueda Vender Dividir Bueno Hay muchas ideas Ahí de inmersión Ya que Bueno Gracias a los cursos Que hemos hecho De bienes raíces Y Este Tenemos la La suerte La suerte De poder Hacerlo De poder Llevar a práctica Todo lo que hemos Aprendido Y Si queréis Más videos Como este Donde yo les explique Cómo hemos crecido Qué opciones hay Cómo creció en otro O cómo se podría Llegar a crecer Como les decía Desde cero Cómo haría una persona Desde cero Cuál podría ser A mi punto de vista Y según nuestra experiencia El mejor camino Para hacer un crecimiento personal Me lo decís Y hacemos más videos Así que Yo espero que os haya Encantado este videito Nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! H 這